Vamos hasta el Estado Carabobo en donde se desarrolla la Jornada Nacional de Construcción de Planes Comunales rumbo a la Comuna Productiva con el Ministro Reinaldo Iturriza. Contactamos a nuestra compañera Ana Cecilia Mejía para ampliar la información. Ana Cecilia, buenas tardes, te escuchamos. Sí, buenas tardes Daniela. Tal como lo anunciaste, nos encontramos en el Estado Carabobo, específicamente en la Comuna Hijos de Bolívar, donde se lleva a cabo la Jornada Nacional de Construcción del Plan de Desarrollo Comunal. Recordando que en esta actividad están participando seis comunas, de las cuales cinco están en construcción, de las cuales cinco ya se encuentran consolidadas y una se encuentra en construcción. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del Ministro Reinaldo Iturriza. Ministro Reinaldo Iturriza. Hola, buenas tardes, pueblo de Venezuela, pueblo de Carabobo. Saludos a todos los compañeros, a nuestros presidentes del Instituto de la República, a nuestros presidentes, por supuesto, a Nicolás Maduro. Estamos aquí mientras se desarrolla esta actividad, que ha sido una actividad hasta ahora muy exitosa. Ha habido, ha predominado aquí el ánimo. Como estamos con el rabillo y el ojo pendiente de la actividad de Guaranova en Ticolor, nosotros tenemos, por supuesto, también responsabilidades en la ejecución de esa gran misión. Y bueno, seguimos, pues, atentamente, en la medida de lo posible, el desarrollo de las actividades, los distintos pases que se hacían. Nosotros estamos aquí en el lanzamiento de la jornada nacional de construcción de plan. Estamos en el municipio, aquí lo podemos ver en el mapa, estamos en el municipio de Los Mueños, en el sector Batalla de Carabobo, en la comuna Hijo de Bolívar. Estamos aquí reunidos además con la comuna Pensamiento y Sueño de Bolívar, con la comuna Humaca de los Carahuacos, con la comuna Las Trincheras, con la comuna Socialista Carabalí, y con la comuna Arrimido Cabaldón. Todos aquí están presentes con sus respectivos los días. Y en la verdad, compañeros también, un invitado, con el compañero de la cultura, Negro Primero, a quien saludamos. Gracias. Muy bien. Aquí, esta es una comuna, la comuna Hijo de Bolívar, la comuna anfitriona, de la que nuestro comandante tenía un concepto bastante positivo. Nosotros cuando hemos tenido oportunidad de revisar algunos documentos, somos lectores constantes, muy frecuentes, pertinaces de los discursos de nuestro comandante Chávez, en uno de ellos nos encontramos, por pura casualidad, una referencia a esta comuna, en ese entonces a una comuna en construcción, que el presidente ponía casi como una comuna modelo. De manera que... Ya vamos a hablar un poco de las cosas que hay aquí. Esta fue... Esta fue la comuna, o desde el territorio de esta comuna, se hizo el lanzamiento de las primeras, se inauguraron las primeras viviendas, de la gran misión, vivienda Venezuela, nada más y nada menos, hay que ver la cara, ¿no? Y bueno, tiene sus potencialidades. ¿Qué estamos haciendo hoy aquí? Y lo estamos haciendo en otros tres estados del territorio nacional. Estamos también en el estado Vargas, ahí está el compañero viceministro Alexis Toledo, estamos en el estado Aragua, donde está desplegada, es responsable de la actividad de la compañera viceministra Rosángela Orozco, la famosa Chiqui. Y en el estado Miranda está la compañera viceministra Lorena Freites. Aquí yo estoy en compañía, además de este auditorio y los respectivos voceros de la comuna, me acompaña el compañero Amador Hidalgo, viceministro de Economía Comunal, bueno, parte de mi equipo, están los compañeros también del Ministerio de Agricultura y Tierra. Un saludo al compañero Iván Gil, tienen un trabajo de hace tiempo, aquí los compañeros del Ministerio de Agricultura, están los compañeros concretamente de Fondas. Y nos acompaña también el director del estado Carlos Niño, director del Ministerio de Comunas, que está hoy de cumpleaños. Le vamos a picar unas tortas un poco más adelante. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Y estamos haciéndolo en todas las jornadas, en todos los estados. Aquí estamos, como decíamos ahorita en plena asamblea, trabajando. En primer lugar, nosotros tuvimos una, participamos en una extraordinaria jornada de trabajo voluntario durante la mañana. Los comuneros y las comuneras están trabajando desde tempranito, desde las seis y media de la mañana. Los servidores y servidoras públicas del Ministerio comenzamos a llegar como a las nueve de la mañana, tarde ya. Pero bueno, nos incorporamos al trabajo. Una de las fortalezas de esta comuna, hijo de Bolívar, es una casa de cultivo, que tiene siete naves. Nosotros estuvimos trabajando en una de esas naves, sembrando, sembrando calabacín, y sembrando cualquier... y cilantro. Calabacín y cilantro. Dentro de tres meses venimos a revisar cómo va ese calabacín, a ver si podemos cosechar. Estamos seguros de que va a ser así. Eso es parte de lo que estamos recuperando aquí, de las potencialidades que estamos identificando y que vamos a seguir fortaleciendo. Entonces, tuvimos esa jornada de trabajo voluntario. Ahorita estamos en la parte en la que estamos discutiendo el plan de desarrollo comunal, o la propuesta que tiene cada una de las comunas de los planes de desarrollo comunal. Estamos discutiendo desde el principio. Estamos discutiendo cómo fue concebido ese plan, cómo o si fue discutido suficiente y oportunamente con las respectivas asambleas de ciudadanos de los consejos comunales. La elaboración del plan de desarrollo comunal es un proceso que tiene que caracterizarse por la participación, por la participación activa del pueblo venezolano, del pueblo organizado. El plan nos permite identificar no solamente problemas, sino sobre todo potencialidades. Y, bueno, una vez identificado, la cosa es ver, planificar de qué manera nosotros vamos a ir resolviendo esos problemas, empleando para ello esas potencialidades. De eso se trata. Entonces, este es el momento asambleario de la jornada de hoy. Y después de eso, nosotros vamos, porque además de trabajar y de discutir la construcción de una patria bonita, de una nueva sociedad, la construcción del socialismo venezolano, tiene que ser una tarea grata. Nosotros nos vamos a ir a jugar softball en un estadio recuperado por la comunidad, que era donde antes había un basurero. Bueno, eso es hoy un estadio de softball. Aquí hay un famoso, el equipo de softball femenino aquí de la comuna, y han prometido que nos van a dar una paliza a los servidores y a la servidora, vamos a ver si se anima alguna de las compañeras nuestras a participar de ese juego de béisbol. Ese juego de béisbol no es solamente un juego de softball, esto es una actividad que para nosotros es fundamental. Todo lo que tenga que ver con deporte y con cultura, como iniciativas movilizadoras del pueblo venezolano, para nosotros son fundamentales. Y de hecho, es un adelanto de lo que el presidente ya anunciará el próximo viernes 14 de febrero, el viernes 14 de febrero, cuando el presidente lance su plan de pacificación, el plan de pacificación que ya ha anunciado el país y que en el que están trabajando un conjunto de ministros, bueno, uno de los componentes sin duda va a ser todo lo que tiene que ver con el deporte y la cultura. Entonces, estas dinámicas de trabajo donde estas dinámicas donde nosotros trabajamos, discutimos y también, bueno, participamos, pues, convocamos al pueblo de la comuna y a las comunas vecinas al deporte y a la cultura es más o menos lo que estamos haciendo en los otros tres estados. En estos cuatro estados, en Carabobo, Vargas, Miranda y Aragua, nosotros tenemos 63 comunas registradas. Para la jornada de hoy, nosotros hemos convocado a 26 de estas comunas. El criterio es un criterio muy simple de proximidad territorial. De hecho, nosotros estamos hoy aquí, como les mostraba, en el municipio de Los Guayos, que es donde está la comuna Hijos de Bolívar, pero también hemos convocado las comunas del municipio de Nahuanagua, del municipio de San Diego, del municipio de San Joaquín, y a última hora se nos incorporó una comuna del municipio Libertador, que también está próxima. Pero nosotros naturalmente nos vamos a reunir con las comunas de todo el estado Carabobo, de manera que hoy no culmina ni siquiera aquí, no culmina el trabajo que ya venimos a hacer aquí con estas cinco o seis comunas, cinco comunas registradas, y hay una comuna en construcción que está en proceso de, va camino al registro, sino que también estamos contemplando en nuestro plan involucrar a todas las comunas registradas y, por supuesto, extendiéndole la invitación a las comunas en construcción, sobre todo a las que ya han avanzado en el proceso y han constituido sus comisiones promotoras, las comisiones promotoras de la comuna, las comisiones promotoras que tienen como tarea la reacción de la Carta Fundacional, que luego se refrenda popularmente. Nosotros aquí ya estamos en un proceso, en una etapa del proceso más adelantado, que es justamente, bueno, la construcción de nuestros planes de desarrollo comunal. Cada una de las comunas, y eso es algo que, eso es parte del trabajo que nosotros adelantamos cuando estamos elaborando colectivamente las cartas fundacionales, cada una de las comunas tiene que tener un plan de desarrollo comunal, pero que además tiene que vincularse, el de las comunas de los municipios de Los Guayos, tiene que vincularse necesariamente con los planes de desarrollo comunal de las comunas que están en los municipios contiguos, por razones obvias. Aquí hablábamos, poníamos varios ejemplos de encadenamiento productivo, y muy probablemente lo que es una potencialidad en cualquiera de estas comunas, es una debilidad en alguna otra. Entonces se trata de cómo nosotros nos encontramos no solamente literalmente aquí, cómo estamos encontrándonos en esta asamblea, sino que nos encontramos también en el territorio. O sea, cómo nosotros comenzamos a vernos como parte de algo que nos sobrepasa, pero que al mismo tiempo nos hace mucho más fuertes de lo que somos. De eso se trata la jornada de aquí. Nosotros podemos poner ejemplos. Ahorita le voy a dar la palabra a Key, para que nos hable. Key es la vocera de la comuna Hijo de Bolívar. Fíjense, por ejemplo, nosotros tenemos aquí, esto es un mapa que fue desarrollado por la comuna junto con los compañeros del Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierra. Aquí tenemos identificados en el mapa algunas de las, digamos, de las fortalezas con las que cuenta la comuna. Hay un local para almacenamiento de frío que está exactamente al frente de donde estamos nosotros. Por cierto, nosotros estamos en una empresa de propiedad social que es una empaquetadora, que es la que está aquí, la empaquetadora. Aquí tenemos una radio comunitaria. Nosotros estuvimos aquí en noviembre pasado haciendo trabajo voluntario en esta misma empaquetadora. Y aquí está el lote de terreno para el desarrollo de cultivos. Y es donde está la casa de cultivos, que fue donde hicimos el trabajo voluntario. Aquí, bueno, aquí también está identificado un terreno que propone la comuna para una escuela. Es parte de lo que nosotros identificamos también como en el plan de desarrollo comunal. Entonces, fíjense, tenemos una comuna que abarca, básicamente, ¿verdad, Kei? Básicamente la comuna abarca el territorio que comprende al sector Batalla de Carabobo. Pero fíjense cómo la comuna, que es una zona urbanizada, está vinculada territorialmente con esto que se llama San Venancio. San Venancio es un territorio que, de hecho, es más grande, ¿verdad? Es más grande que la propia comuna, donde hay una importantísima, un importantísimo potencial económico agrícola. Bueno, por ejemplo, hoy se trata de que nosotros, es parte del plan que tenemos que desarrollar, cómo nosotros hacemos, vinculamos directamente la comuna, el territorio de la comuna con esta porción del territorio con vocación agrícola. ¿Cómo hacemos para vincularla de manera tal que, entonces, San Venancio se convierta, San Venancio se convierta no en un territorio que está allí a la buena de Dios, sino que pase a concebirse como un territorio que es parte del potencial de la comuna, hijos de Bolívar. Eso implica, por supuesto, muchas otras cosas, muchos otros procesos. ¿De qué manera el sector Batalla de Carabobos se relaciona con los otros sectores, verdad? Por eso, bueno, es parte de lo que hay que trabajar. Eso es parte de lo que estamos discutiendo aquí. No son discusiones abstractas, es todo lo contrario. Nosotros estamos aterrizando. Estamos creando las condiciones para que nuestras comunas, sobre todo, como ya lo decía, nuestras comunas que están registradas, bueno, sean comunas que comiencen, que más allá de identificar su potencialidad económica, además de sus problemas, ya vayan avanzando en el camino de la consolidación productiva. De eso se trata... Además, estas son unas jornadas que tienen lugar no en cualquier momento, ¿no? Así como no tienen lugar en cualquier lugar, valga la redundancia, no tienen lugar en cualquier momento. Nosotros estamos ahorita en un año en el que la ofensiva económica o todo el esfuerzo que nosotros como gobierno bolivariano y como pueblo organizado hagamos, no solamente para neutralizar los efectos de la brutal guerra económica en la que está sometida al pueblo venezolano. Ayer lo veíamos en las jornadas de inspección, cómo se siguen perdiendo tristemente alimentos y medicamentos también, por cierto. Bueno, cómo nosotros vamos sobreponiéndonos, vamos neutralizando los efectos de esta guerra económica, pero no solamente tenemos que neutralizarlos, sino tenemos que salir de esta contienda victoriosos. Y para salir victoriosos, para que esta ofensiva económica en la que está empeñada nuestro presidente Nicolás Maduro o todo el gobierno y el pueblo teniendo en la cabeza nuestro presidente Nicolás Maduro con el liderazgo de nuestro presidente, bueno, cómo nosotros hacemos para que esto que nosotros vemos aquí en el territorio como potencialidad como nosotros hacemos para que el pueblo organizado a través de las comunas den no solamente su aporte, sino un aporte que nosotros consideramos decisivo, sin la participación activa, es decir, sin el aprovechamiento, sin desarrollar el inmenso potencial productivo que nosotros una y otra vez en cada comuna donde estamos vemos en las propias comunas sin aprovechar ese potencial difícilmente nosotros podemos sobreponernos a superar los efectos perniciosos de esta guerra económica. Sin pueblo organizado participando no solamente en la calle, haciendo presencia en la calle, en el espacio público, en las inspecciones, no solamente haciendo eso sino produciendo, sin pueblo, produciendo, sin comunas productivas, difícilmente habrá ofensiva económica victoriosa. Eso lo entendemos todos, eso lo comparten los comuneros y las comuneras de la patria, son militantes de esa idea y por eso nosotros estamos lanzando hoy esta jornada nacional de construcción de planes de desarrollo comunal. Yo le quiero dejar la palabra, entiendo que hay unos pases que vamos a hacer, ahorita me confirman al Estado Aragua, yo le voy a dar la palabra a Key para que nos hable, bueno, un poco de lo que estamos haciendo hoy aquí, Key, en qué consiste la actividad, en qué consiste concretamente el esfuerzo que se está haciendo de construcción del plan de desarrollo comunal, cuán avanzados están ustedes, para que nos hablen un poco de la vida de la comuna y de cómo nosotros vamos a hacer para que sea una comuna que viva durante mucho, mucho tiempo. Bueno, muy buenas tardes a todos los venezolanos y venezolanos que nos van a hacer. Espero que sea la utilidad de nuestra... Nuestra pequeña exposición, sí, nosotros somos la comuna Hijo de Bolívar, estamos acá ubicados en el municipio de Los Guayos y tenemos un nombre muy curioso como lo es el 24, de junio que se celebra la batalla de Carabó, eso fue en 1821, o sea, somos un pueblo netamente revolucionario y peleón, porque aquí fue donde ganamos la primera batalla. Entonces, acá en Carabó nos encontramos en el municipio de Los Guayos y en nuestra comuna Hijo de Bolívar. Desde acá impulsamos en el mes de diciembre del año 2012 la gran misión Vivienda Venezuela en la cual tuvimos la oportunidad de que el comandante presidente nos observara y viéramos que sí, el pueblo sí construye vivienda porque la oligarquía siempre dice que el pueblo no construye vivienda y más que todo las mujeres que somos las que estamos ahora en la vanguardia porque los hombres lo vamos a dejar nada más para que traigan el material, nosotros vamos a construir las viviendas y luego tuvimos un pase donde el comandante presidente el 22 de enero del año 2012 inauguró esta hermosa planta en donde estamos acá el cual bueno mire bueno nos costó tanto su pérdida y su partida que bueno todavía nos duelen el corazón y el alma pero Chávez siempre vivirá en nuestros corazones como siempre decimos que Chávez vive y la patria siempre va a continuar y continuará con nosotros porque siempre hay un Chávez en cada uno de nosotros y nuestra comuna Hijo de Bolívar como ustedes observan acá somos un conglomerado de 4.200 viviendas claro a extendernos como están ahorita en Caracas en Miranda en Vargas que son los corredores que están con la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor en donde estaba comentándole al ministro que para nosotros ampliar nuestra comuna porque nosotros tenemos una extensión de más de 21.000 kilómetros ¿verdad? pero extendernos a todo esto sería la continuación de nuestra comuna para poder tener la inclusión de San Benancio como dice que es una empresa bien productiva donde hay un lote de terrenos y los muchachos que son los que están allí encargados de ello nos dicen que se puede cosechar allí plátano, limón, maíz y naranja o sea que vamos a hacer una comuna netamente productiva muy productiva en todos estos rubros pero para eso no sé el ministro acá nos está indicando que aparte de nosotros tomar esa esa iniciativa en asamblea de ciudadanos el querer extender nuestra comuna a un corredor a un barrio nuevo barrio tricolor como están haciendo los camaradas ahí en Caracas para poder nosotros incluir a todos y para eso tenemos que tener es que en todas las comunidades aledañas a nuestra comuna padezcan nuestros mismos nuestras mismas necesidades y eso es más que todo porque tenemos que tener en fin de que desde acá de Batalla de Carabobo hasta Paraparal o más allá hasta donde nosotros llamamos el elevado que es en la urbanización Parque Midet o Rosa Inés deberíamos llegar hasta allá en nuestro corredor nada más sería proponerlo nosotros en asamblea de ciudadanos para poder incluir en nuestro corredor y en nuestra misión barrio nuevo tricolor a toda esta extensión de terreno y para hacer la propuesta de que nos incluya en la gran misión barrio nuevo barrio tricolor y como lo digo mira esta oportunidad no la debemos de perder debemos de reunirnos de verdad planificar esto muy bien con todas las personas que están acá hay personas de San Venancio que a lo mejor van a decir no pero nosotros no nos solicitaron no nos habían informado de esto pero le vamos a decir muchachos que esto es una potencialidad para nuestra comuna porque como dijo un camarada por allá que comuna sin agricultores no es comuna si somos comuna pero nos podemos extender un poquito más entonces decir y solicitarle al ciudadano gobernador al ciudadano vicepresidente de la república acá al camarada ministro que nos ha visitado ya en varias oportunidades que nos ayuden a prepararnos para extender nuestra comuna a todos estos sectores que ellos tienen la misma necesidad y son parte de nuestro mismo problema porque nada más no es problema que tenemos porque son fortalezas más que problemas fortalezas y para debilitar nuestras debilidades y con esto todo mire yo lo veo tan ambicioso que no sé qué les parece a ustedes de todas maneras vamos a tener unas asambleas de ciudadanos en todas estas comunidades para informarles indicarles nuestro proyecto que debemos de expandirlo hacia ellas para que nuestra comuna se convierta en como dijo el camarada en una federación de comunas porque después vamos a incluir a la cumaca que deben de tener cosas muy buenas para nosotros tenerla en nuestra comuna a la comuna de Agimiro Gabardón que es una comuna agrícola acá tenemos una empaquetadora también de azúcar y granos que ustedes pueden arrimar todos sus productos a nosotros acá para nosotros después distribuirlos al pueblo como distribuimos nuestra azúcar es fácil también decir la comuna Carabalí que en estos días tuvo una cosecha de carabotas bueno ya ustedes saben que tenemos nuestra empaquetadora que todos esos rubros que ustedes producen nosotros acá los empaquetamos y los distribuimos después en nuestras comunas para hacernos más fuerte exactamente entonces indicarle a todos que esta empaquetadora esta empaquetadora es muy fuerte mire es nada más una anécdota que les cuento en muchas partes no hay azúcar ni hay pollo acá nuestros pobladores ya estamos cansados hasta de comer pollo no de tomar azúcar porque es un poquito peligrosa pero tenemos azúcar por lo menos acá y queremos y deseamos que en todas las comunidades que nos acompañan acá no falte el azúcar ni falte el pollo de verdad que sí y ustedes ayudarnos a nosotros y nosotros ayudarlos a ustedes con respecto a la jornada que tenemos de Sosbol femenino no va a venir al equipo femenino porque no quisimos que la gente que viene de Caracas se sienta mal y que digan que a las mujeres le ganamos a los hombres vamos a hacer lo mismo y que el ministro tenga la oportunidad que bueno lo poncharemos y decirle al presidente Nicolás Maduro que el presidente Chávez en vida prometió venir a nuestra comunidad y no pudo venir pero esperamos y creemos y sabemos que es así que él va a venir a jugar una caimanera acá con nosotros yo creo que yo creo 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 y estoy casi segura que lo poncho a él porque picha bien malo pero de todas maneras le vamos a ganar acá y lo invitamos a nuestra comuna que es una comuna muy chévere espero que todos se sientan en agrado acá hicimos un nervioso y se durmían pero no se durmieron los muchachos y de verdad de verdad de verdad todo 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 lo que tenemos acá es de toda Venezuela es del mundo porque así nos enseñó nuestro comandante todos somos venezolanos equidad y justicia social para todos muchas gracias y bueno no me queda más que decir muchísimas gracias Key prevenido el estado de Aragua esto es parte de esta intervención esto que decía la compañera Key es parte bueno de las discusiones de lo que de las cosas que se discuten en estos espacios a propósito del plan de desarrollo comunal la relación con Barrio Nuevo Barrio Tricolor está clarísima no solamente porque estábamos pendientes de la transmisión sino porque esa o sea cuando nosotros estamos discutiendo sobre la cuando nos vemos en el territorio y cuando comenzamos a hablar de nuestras potencialidades cuando nos vemos en nuestra relación con el territorio entonces uno comienza bueno precisamente a planificar cómo hacemos nosotros o sea qué es lo que hay que hacer con quién es que nos tenemos que reunir cuándo que tenemos que convocar a la asamblea de ciudadanos para lograr aquí la ejecución de determinadas políticas ¿verdad? y bueno ya fíjate cómo sale el tema de las carabotas que perfectamente se pueden se pueden arrimar hasta acá pero no sucedía hasta ahora bueno para eso sirven estas reuniones y esos son ejemplos muy pequeños muy puntuales de todas las cosas que nosotros vamos a ir logrando con la consolidación de estos espacios que van a ser estas jornadas nacionales de discusión de planes de desarrollo comunal bueno entiendo que vamos a hacer el pase allá al estado de Aragua allá se encuentra la compañera Rosángela Orozco que va a ser bueno un resumen de las actividades que vienen desarrollando en ese estado en el marco de esta jornada nacional de construcción de planes de desarrollo comunal adelante Rosángela muy buenas tardes a todos y a todos los comuneros que están en esta gran jornada aquí estamos conversando sobre un tema central del poder popular como es la planificación el plan de desarrollo de nuestras comunas saludamos también los otros estados que están en lo mismo y allá en Carabobo es verdad nosotros no corremos mucho el equipo de Caracas así que solicitamos a ese equipo de softball para que nos enseñen y bueno creo que las aguarañas también nos vamos para allá aquí tenemos las comunas Comuna Comandante Eterno del municipio Sucre Comuna Cuenca Media Alta del río Huarico la Comuna la Comuna Valles de Tucutumeno la Comuna Gigante Hugo Chávez importante aquí esta comuna solo tiene registrada por supuesto su comisión promotora y ahí era lo que nosotros queríamos es articular todas las comunas por su ámbito geográfico como nos explicaba el ministro Reinaldo aquí nosotros tenemos también nuestro mapa donde construimos y levantamos al inicio de esta jornada que es un diálogo de saberes es compartir desde esta mañana están estos comuneros igual haciendo jornada de trabajo voluntario productiva porque todas las comunas son productivas vamos hacia la economía vamos hacia la construcción de un pueblo soberano estamos en una comuna anfitriona que es la comuna agroecológica Los Tanques esta comuna tiene una particularidad tiene fue efecto gracias al punto y círculo tanto que habló nuestro comandante Chávez en estos espacios geográficos hay una EPS que viene del convenio Venezuela y Brasil y por supuesto con lo que es todo ese esfuerzo todos esos convenios hay un espacio por unos intercambios y ese 3% que nos corresponde ahora esta comuna tiene unas hectáreas dedicadas a la producción y a los proyectos agroturísticos y por supuesto fundamentalmente el comunero lo va a explicar sabemos nosotros que estamos aquí garantizando la soberanía sembramos esta mañana naranja árboles de naranja ya tienen cultivado limón limpiaron también unas aulas de los conejos unos conejos que también están recién nacidos muy pequeños estamos a la interperie por supuesto disfrutando de la naturaleza y de un espacio común conociéndose sus diversidades sus potencialidades y lo más importante es cómo nosotros podemos elaborar un plan que realmente impacte en la economía y que permita construir un corredor interactivo con el tema de lo económico con el tema de esas redes productivas que nosotros estamos impulsando que ya muchos comuneros y comuneras están haciendo de forma legítima real y constante nosotros vamos a conocer por ejemplo que hay espacios que están en ocio como lo vimos allá pero tienen una planificación están los que nosotros hablábamos de qué vamos a hacer ahí para qué vamos a hacer y por supuesto las comunas tienen esos planes y esos planes hacia dónde van hacia dónde van las metas hacia dónde va esa producción cómo vamos a encadenar esa producción entonces aquí hay muchas respuestas y por supuesto mucha mucha esperanza a construir y consolidar muchos planes que ya las comunas vienen no solamente desde hoy iniciando conversaciones sino en sus asambleas del poder popular en sus asambleas de rutina de constante les voy a presentar una comunera que es de aquí de la comuna de Valles del Tucutumeno es una compañera que nos puede explicar ellos están muy contentos porque nosotros les decíamos también que a la vez podíamos estar aquí en asamblea y nuestros niños estaban volando papagayo hoy hubo una jornada junto con los jóvenes del barrio impulsando esa comuna de seguridad de paz de amor de alegría por supuesto esa comuna que debe estar llena de la vida y de la paz como lo dijo el comandante Chávez debe ser un territorio geopolítico que complemente esas jornadas integrales nosotros tuvimos dos jornadas grandes de los jóvenes del barrio que fue elaboración y volaron papagayo una piscinada una olla comunitaria de un sancocho que hicieron todos los comuneros y comuneras y por supuesto no puede faltar la pelotica de goma actividades que son cotidianas para nosotros actividades cotidianas que son para todos los comuneros y comuneras de los fines de semana nosotros estamos aquí haciendo un acompañamiento para impulsar estos grandes planes que tienen bueno buenas tardes mi nombre mi nombre es Felicia de Arjona soy vocera de la comuna Valles de Tucutunemo en nombre de todos mis compañeros voceros que hoy nos acompañan a esta comuna Los Tanques nos sentimos sumamente felices de estar aquí compartiendo con cinco comunas más nosotros somos una comuna pionera si se dijera porque hemos venido avanzando tenemos muchos años trabajando en la parte comuna y hoy le damos gracias a la revolución gracias a Dios gracias a nuestro comandante Chávez hoy nos sentimos consolidados como comuna tenemos muchísimos que andar todavía pero estamos trabajando primero que nada quiero invitar a todos estos comuneros que hoy hacen presencia a esta comuna que no se pueden afligir por nada tienen que luchar y luchar porque la lucha es la que llega a los logros si ustedes se quedan en el aparato no van a llegar tenemos que trabajar en pro y nosotros comuneros de Valle de Tucutunemo todos los voceros que hoy nos acompañan estamos dispuestos a ayudarlos a consolidar sus comunas donde sea necesario porque los conocimientos hay que compartirlos ¿verdad? nosotros ya presentamos nuestro plan ya presentamos nuestra carta fundacional fue aprobada hicimos nuestro plan comunal ya también fue aprobado ¿verdad? ¿cómo se hizo? a través de un diagnóstico comunitario ¿verdad? en donde todos los 14 consejos comunales los visitamos se hizo el plan un diagnóstico porque primero para tener una comuna potencia tenemos que tener un diagnóstico los diagnósticos nos arrojan todo que si es las debilidades la fortaleza nosotros tenemos muchísimas fortalezas dentro de nuestra comuna somos una potencia en la agricultura nosotros podríamos mantener a toda la mitad del país con los alimentos que consumimos en el valle que producimos en el valle de Tucutunema invitamos a todos a que formemos nuestras redes ¿verdad? a través de las redes nosotros como comuneros vamos a avanzar y vamos a fortalecer ese acaparamiento esa cosa que cada día nos sale al paso de que no hay un producto de que no hay otro el gobierno no es culpable de todo somos nosotros mismos que no nos organizamos como comuna como pueblo porque nuestro comandante así nos lo enseñó tenemos unas redes que podemos hacer lo que yo no produzco lo producen los tanques lo que no producen los tanques lo produce la parte de Huarico ¿verdad? entonces vamos conjuntamente trabajando todos tenemos una red maravillosa de fortalecimiento que es con nuestro alcalde con la Zamora Potencia ¿verdad? con Aragua Potencia tenemos ese gobernador ¿verdad? que está dispuesto con Aragua Potencia a ayudarnos y nosotros con unas potencias ¿qué más vamos a pedirle? le mandamos un saludo al ministro Reynaldo porque sabemos que nos ha apoyado que nos ha apoyado muchísimo desde su ministerio y yo sé que va a apoyar a todos los comuneros que hoy hacen vida en este estado de Aragua muchas gracias bueno sí es fundamental saber que aquí nos acompaña el alcalde ahí está aquí comprometido revisando por supuesto los planes de desarrollo sabemos que vienen nuevos proyectos proyectos que ya se están estructurando proyectos que ya están elaborados resultados de esos proyectos y él vino aquí a escuchar a los comuneros porque saben que son células fundamentales en este trabajo territorial que él nos acompaña de verdad estuvo todo el día de hoy con nosotros aquí de verdad muchísimas gracias por acompañarnos y fue una invitación de los comuneros bueno vamos adelante ministro listo sí muchísimas gracias Rosángela un saludo a Felicia un saludo al ciudadano al ciudadano alcalde dando el ejemplo de lo que tiene que ser un alcalde una alcaldesa comprometida con el proceso consolidación de las comunas productivas nosotros tenemos que sin mayores preámbulos dar el pase al estado Vargas donde se encuentra el viceministro Alexis Toledo donde también se está desarrollando una jornada de construcción de los planes de desarrollo comunal entiendo que ahí están presentes están invitadas las siete comunas registradas del estado Vargas adelante Alexis allá en el estado Vargas Buenas tardes Buenas tardes Ministros aquí estamos en el estado Vargas en la parroquia Carayaca aquí estamos justo en el sector de Tarma en la plaza Bolívar de Tarma este es el ámbito del consejo de la comuna de la comuna Indios de Tarma aquí estamos nosotros reunidos con este entusiasmo hemos estado todo el día en jornada en la mañana y buena parte de la tarde nos desplazamos hacia el sector de Cataure y estuvimos nosotros participando en la jornada de trabajo voluntario en el sector de Cataure bueno y luego vinimos a la plenaria acá en la plaza Bolívar de la parroquia de toda la parroquia y del sector de Tarma aquí estamos nosotros nos puede disfrutar un excelente y suculentoso sancocho que elaboró la gente de la comuna que disfrutamos bueno hemos estado en las conclusiones ya se han presentado algunos proyectos de siete comunas de siete comunas que existen registradas en todo el territorio de nuestro estado Vargas de nuestro municipio Vargas cuatro comunas son precisamente de este ámbito territorial de Carayaca nosotros estamos aquí en nuestro territorio en todo este sector que tenemos acá están ubicadas todas las siete comunas que están debidamente registradas en este momento y el sector de Carayaca que es la parte más grande es la parroquia más grande de todo nuestro estado nuestro municipio hay quienes afirman que es la parroquia más grande de toda Venezuela perfecto ahí estamos nosotros en este centro una parroquia fundamentalmente de vocación agrícola aquí estamos nosotros pues trabajando con estos consejos comunales hay varios proyectos esta mañana en el trabajo voluntario que realizamos con la comuna de Cataure allí precisamente es un proyecto socioproductivo donde se plantea la cría de gallina y bueno avanzar bastante en eso y fortalecer ese potencial que en Carayaca es una zona bien productora incluso hay la empresa privada que hay una empresa privada que se ha establecido comenzó con la cría de gallina y ahora ha desarrollado la cría de pavos y comercializa en buena parte del país incluso hasta exporta bueno hay una potencialidad acá hay unos espacios y aquí estamos nosotros entonces conociendo esto acá mismo voy a tener la oportunidad de presentarle darle la oportunidad al compañero Gustavo Mata quien es el que está al frente de la comuna anfitriona de la comuna de aquí indios de Tarama para que nos ahonde un poco y nos explique como viene el trabajo acá en esta comuna y en este ámbito comunal Gustavo ¿cómo estás? buenas tardes señor ministro aquí nos encontramos en el pueblo de Tarma pueblo histórico pueblo de batalla pueblo combativo y que hoy nos sentimos orgullosos de ser anfitrión de la comuna adyacente de la gente que está en Carayaca en la zona fría en Cataure en Petaquire en El Limón en La Peñita y en El Casco Central hemos contado con la presencia de Ciudadanos Alcaldes que nos está escuchando nos está apoyando y creemos que esto va a ser sumamente importante un avance para todos nosotros nuestra comuna es una comuna netamente rural con vocación turística y con una gran potencial cultural a través de toda su historia aquí se confluyó la tres razas y esa esa unión ha creado una tradición fuerte y permanente que también queremos como realzarla para que sea parte también de nuestro desarrollo nosotros estamos planteando fortalecer toda esa parte agrícola y que podamos ayudar a lo que tiene que ver con el con el abastecimiento con la alimentación y de una manera u otra frenar la guerra económica que nos están dando la gente no digamos de la oposición la oligarquía recia que tenemos aquí en nuestro país y que trata de eliminar nuestro proceso revolucionario pero nosotros aquí estamos de frente combativo y vamos a producir para el país para nuestra comuna y para la parroquia muchas gracias 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 gustavo pero gustavo aquí estamos gracias por la esa presentación quería informarle que además de esta comuna está tenemos la que esta comuna precisamente indio tarama agrupa 19 consejos comunales además de eso tenemos la comuna agrícola de cataure que es la que yo ah que devuelve el paseo ah bueno entonces estamos con estos consejos con la pellita la visión el futuro entonces bueno ministro aquí estamos nosotros con el alcalde del municipio con todo un proyecto de articulación que ha venido una jornada realizando durante esta semana y avanzando también con la ruta comunal en fortalecer también trabajando en función de que esto se convierte en el municipio modelo municipio del poder popular municipio comunal por excelencia entonces regresamos adelante ministro muchísimas gracias alexis bueno felicitaciones a todos los comuneros y las comuneras al ministro al viceministro alexis Toledo a la viceministra Rosángel Orozco un saludo un abrazo fraterno al alcalde Carlos Alcalá Cordones aquí también hay representación de la alcaldía la alcaldía presente en los tres en las tres en las tres actividades de las que hemos hecho aquí el pase televisivo también están nuestros equipos desplegados en el estado Miranda donde está la compañera viceministra Lorena Freitas vamos a para cerrar ya para despedir esta extraordinaria jornada vamos a leer un mensaje que ha escrito nuestro presidente Nicolás Maduro esto dedicado a todo el pueblo comunero movilizado en la jornada de hoy dice el presidente las comunas tienen que ser territorio de paz y de trabajo socialista que vayan estableciendo la patria nueva que soñó nuestro comandante bueno mi presidente en eso andamos hoy en eso andamos todos los días y es el trabajo que vamos a seguir haciendo junto con nuestros comuneros y con nuestras comuneras construir la patria que soñó nuestro comandante para el pueblo venezolano Chávez vive bien veíamos entonces la jornada nacional de construcción de planes rumbo a la comuna productiva allí se encontraba el ministro de comunas Reinaldo Iturriza nosotros por supuesto tenemos más información con relación a este tema porque el presidente de la república continúa muy activo a través de las redes sociales y opina lo siguiente leemos para ustedes los siguientes mensajes felicitaciones al equipo del ministerio de comunas por el trabajo que arrancaron hoy para la consolidación de las comunas productivas en un siguiente mensaje el primer mandatario señala las comunas tienen que ser territorios de paz y de trabajo socialista que vayan estableciendo la patria nueva que soñó nuestro comandante para finalizar el jefe de estado agrega lo siguiente hoy es un domingo de avance revolucionario con el despliegue de barrio nuevo tricolor y con las jornadas de comunas así es que se gobierna justicia social por parte del gobierno bolivariano hacia el pueblo venezolano mensajes del presidente Nicolás Maduro a través de su cuenta de arroba Nicolás Maduro una realidad que solamente se palpa en reunión receta 6